Y ahora lo han visitado, la gente de Honduras Inves. Empecemos entonces por el principio. Es pidiéndole al equipo de Honduras Inves que se ponga de pie. Todos. Ustedes se merecen un aplauso, una medalla. Yo quiero... Siéntense por favor, quiero agradecerles mucho. Cuando yo tomé la decisión de cerrar el fondo vial. Le decía al entonces coordinador de gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcero. ¿Cómo hacemos para convencer a estos de Honduras Inves que nos agarren todo esto? Y yo sé que algunos miembros del consejo directivo tenían sus dudas. Decían, nos vamos a meter en unas cosas tan grandes. Pero yo sabía que esa metodología, esas buenas prácticas, teníamos que sacarle provecho para Honduras. Este es un informe especial. Y en ese sentido, si solo hablamos de la parte vial, es una obra monumental la que está en construcción. Y me acuerdo un día que esos agradecimientos de Marco a Rocío tienen una historia, que no un día la voy a escribir yo. Pero al final hubo una ocasión que les dije yo, mire, este es un informe especial. No fluye, ese perdón, ese dinero no fluye. No va a haber manera de llevar a valor presente esa enorme cantidad de planes. Este es un informe especial. Y ya le dije yo a Marco y a Rubén, ustedes me engancharon que así se podía hacer. Pero lo que vienen de afuera a enganchar es convencer de tal manera que uno sabe que se tiene que hacer. Porque el país necesitaba también, no solamente nuevas carreteras, sino darle dignidad a aquellas cabeceras municipales que todavía no tienen calles de primera y también las zonas productivas que son claves para que el país despegue. Entonces, Rocío mandó a Roxana, la viceministra, y le dije yo, no salen de esto vicino, mientras no me den una solución. Y dije yo, ¿qué tal si Zaira, que es mi secretaria, les abre la puerta y se van? Entonces le puse llave a propósito. Pero rapidito tenían resuelto el problema. Y eso es parte de lo que vamos a tener que firmar hoy y pedirle a los bancos. Esto es sólido. Esto es sólido. Pero además queremos que sea tan sólido que lo vamos a mandar al Congreso para que ya quede un flujo autónomo de financiamiento porque a todo esto que vamos a hacer necesitamos garantizarle mantenimiento. Es una enorme inversión. Nunca un país de Centroamérica lo ha hecho en un periodo tan corto de tiempo. Entonces eso es sumamente importante. Y lo digo porque vamos a necesitar que el Congreso nos apoye en esa parte. Quiero pedirle disculpas también al equipo de Inves porque yo soy muy insistente. El otro día había una reunión de alcaldes y gente de una comunidad y dicen los de Inves, no sé si fue Rubén o fue Marco, es que el presidente dice donde llega, agarra el teléfono, nos llama y lo peor es que nos ponen speaker con los demás y nos dice, háganme esto, háganme lo otro. Y ni modo, mi respuesta es, bueno, como Rubén y Marco me engancharon que si se podía hacer, pues ahora hay que hacerlo. Yo sé que los comprometo mucho, pero al final el país lo necesita. Y además, como decía mi papá, hijo, si usted es buen trabajador, le voy a poner más trabajo. Bien importante conferencia del presidente de la República, en donde ha quedado claro los rubros de inversión que pretende el nuevo gobierno y también, precisamente, la transparencia. Momento oportuno para el segmento de deportes. Sacó.